Bienvenidos a Class4Crypto, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 5.8, comparativa entre cifra simétrica y asimétrica. Esta clase pertenece al módulo 5 dedicado a los fundamentos de la criptografía clásica y moderna. Puedes ver un mayor detalle de estos 11 módulos en el temario de la URL que se indica archivo presentación PDF. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy, lección 5.8, que lleva por título Comparativa entre cifra simétrica y cifra asimétrica. Nuestra agenda será la siguiente. 1. Recordando las diferencias entre la cifra simétrica y la cifra asimétrica. 2. Comparativa entre sistemas de cifra simétrica versus sistemas de cifra asimétrica. Y la comparativa la haremos en estos 7 apartados. 1. Ante la seguridad del sistema. 2. Ante la gestión de las claves. 3. Ante el espacio de claves. 4. Ante la vida de las claves. 5. Ante el intercambio de clave. 6. Ante la firma digital. Y por último 7. Ante la velocidad o tasa de cifra. Y el último apartado 3 será el de los entornos de cifra híbrida. Comencemos entonces recordando las diferencias entre la cifra simétrica y la cifra asimétrica. En un sistema de cifra simétrica, si queremos obtener confidencialidad, entonces como sabemos, tanto emisor como receptor comparten una clave K. Y si tenemos, como veis, la clave K en el extremo receptor de forma protegida, es decir, como veis está en forno amarillo, pues quiere decir que solamente ese receptor que posee la clave K será capaz de descifrar un cripto gama C mediante un algoritmo de sub K, en este caso el algoritmo descifrado con la clave K. Lógicamente si protegemos la clave K en el extremo receptor, una clave K que lógicamente comparte tanto el extremo emisor como el extremo receptor, la protegemos en este extremo, pues entonces ningún intruso podrá hacer un descifrado del cripto gama C porque desconoce esta clave K. En lo que pone ahí abajo, el cripto analista no podrá descifrar el cripto gama C o cualquier otro texto cifrado bajo la transformación de K porque desconoce la clave K. En el mismo entorno de cifra del tipo simétrica, es decir, con igual clave en ambos extremos, si queremos ahora obtener la integridad de forma tal de que un intruso, en este caso el que dice hola soy Paquito, pues quiera introducir un mensaje del tipo fraudulento en el sistema o bien hacerse pasar por el emisor, pues lo que deberíamos proteger como veis es el extremo emisor. Sin el extremo emisor protegemos la clave K. Lógicamente nadie que no conozca la clave K será capaz de introducir un mensaje falso o un C'. Es decir, ningún cripto analista o ningún atacante podrá cifrar un texto en claro M distinto o bien hacerse pasar por un emisor distinto al que evidentemente posee la verdadera clave K. Con lo cual no va a poder enviar un cripto gama C' de forma tal que cifra con una supuesta clave K que no la conoce a un mensaje M'. Si os fijáis, pues si estamos ahora buscando la integridad, lo que tenemos que proteger es la clave K en el extremo emisor, que nadie usurpe la identidad del emisor o que nadie envíe un mensaje falso. ¿Qué sucede con la cifra del tipo simétrica? Algo bastante obvio que ya conocíamos de clases anteriores que como la clave K es una clave que está compartida solamente entre el extremo emisor y el extremo receptor si yo protejo la clave K en el origen, en el extremo emisor lógicamente lo que obtengo es integridad y si yo protejo la clave K en el receptor, en el destino lo que obtenemos es la confidencialidad. Llegamos a algo bastante lógico como la clave K la conoce solamente emisor y receptor nadie puede hacerse pasar por el emisor y nadie puede leer un criptograma o puede cifrar un criptograma si no es el receptor obtenemos algo que se suponía ya desde un principio que como la clave K no está antes de dicho y solamente la comparten dos usuarios pues entonces se obtienen de forma simultánea lo que es la confidencialidad y la integridad eso es bastante obvio y se esperaba ¿Qué va a suceder ahora con la cifra simétrica? la cifra simétrica va a ser bastante interesante porque va a tener un par de claves distintas como sabéis, la clave K, que antes era una única clave ahora se divide en dos trozos un trozo que es muy pequeño, que se conoce como clave pública que todo el mundo conoce y un trozo bastante más grande, muy difícil, prácticamente imposible de poder romper por fuerza ruta, que se conoce como clave privada el hecho de que todo el mundo conozca la clave pública de un usuario no por ello pondrá en peligro la clave privada se enfrentará a un problema de muy difícil solución para poder encontrar la clave privada entonces ahora dos tipos de posibles cifras una en que el emisor cifre con la clave pública del destino en donde veremos que en el momento lo que se obtiene será la confidencialidad o bien la otra en que el emisor cifre con la clave privada del emisor en donde lo que tenemos será la integridad y también la autenticidad en este caso entonces si os fijáis lo que se hace es que se va a cifrar con la clave pública del destino el destino es usuario B, por ejemplo Bernardo el usuario emisor es usuario A, por ejemplo Alicia y entonces si se cifra con la clave pública del destino buscamos confidencialidad ¿por qué? porque como veis solamente ese destino en este caso Bernardo es el que procede una clave privada inversa de la clave pública que se ha utilizado en el extremo emisor la operación de descifrado bien sea la operación D o la operación de descifrado bien sea la operación E mayúscula son las mismas son en este caso en sistemas de tipo RSA o pues el gamal son un número elevado a una potencia y luego reducido a un módulo es decir pues un número N elevado a un exponente X que puede ser la clave privada o la clave pública en función de lo que se haga y luego reducido a un módulo pues lógicamente habrá una clave pública y una clave privada que sean inversas entre sí el usuario en este caso va a utilizar la clave privada como es que está en color amarillo es decir está protegido y por lo tanto ningún intruso podrá este criptograma descifrar como lo hace el usuario B como veis aquí lo que sucede es que la operación descifra el mensaje M se ha cifrado con la clave pública de B la operación E se supone que es una operación descifrado público de cualquiera puede hacerlo en cambio la operación D es una operación descifrado privado que solamente la puede hacer la persona que está utilizando en este caso lógicamente una clave privada ¿vale? con lo cual asociamos la operación E sub B una operación descifrado del tipo público con la clave pública de el usuario B y asociamos la operación D sub B con una operación de descifrado pero del tipo privada en este caso con la clave privada de B lógicamente pues como veis pues se obtiene la operación pues si reemplazo el valor de E sub B en el criptogama es decir, si yo el criptogama lo descifro lo descifro con la clave privada del usuario B y reemplazo el valor del criptogama que era E sub B de M E sub B de M pues ya en una clase anterior en este caso con RSA comprobamos que efectivamente haciendo las dos operaciones descifrando lo que se ha cifrado ¿vale? descifrando con la clave privada lo que se ha cifrado con la clave pública o viceversa descifrando con la clave pública lo que se ha cifrado con la clave privada en una relación anterior comprobamos que efectivamente se recuperaba el mensaje ¿de acuerdo? bien importante saber que las operaciones E sub B y D sub B la operación E sub B pública y la operación D sub B privada son operaciones que trabajan con inversos dentro de un cierto módulo ya hemos visto que en RSA los módulos son pues en un grupo trampa especial llamado pues FIDN o LambdaN trabajando con Euler o trabajando con Carmichael y luego en otros algoritmos que veremos adelante como el Gamal, etc. pues las operaciones los inversos se obtienen de forma distinta pero siempre son inversos del tipo multiplicativo ¿qué pasaría ahora si en vez de pensar en la confidencialidad en la cifra asimétrica yo estoy pensando en la integridad en la cifra asimétrica? lo que deseo es que mi mensaje sea íntegro y que además nadie se haga pasar por mí con lo cual entonces si os fijáis lo que yo debo proteger es el extremo emisor entonces el extremo emisor fijaros que ya estoy protegiendo porque estoy haciendo la operación del tipo D la operación del tipo D en la operación del tipo privada en este caso se está haciendo una operación privada con la clave privada de Alicia Alicia va a enviar algo a Bernardo pero lo va a hacer con su clave privada la operación de cifra como veis de sub A lógicamente Bernardo va a tener que deshacer esa operación en el extremo receptor es decir el criptogama va a tener que pues hacer una operación en este caso del tipo E sub A una operación del tipo pública como en el extremo emisor se ha usado la clave privada de Alicia en el extremo receptor habrá que usarse la clave pública de Alicia ¿de acuerdo? ¿qué va a suceder entonces en este caso? pues va a suceder que no estará permitido que cualquier intruso introduzca un criptogama C falso nadie va a poder introducirlo en C' porque lógicamente no tendrá la clave privada del usuario Alicia y la clave privada de Alicia solamente la conoce Alicia y absolutamente nadie más tenemos otra vez las mismas operaciones de cifra es decir el criptogama C será la operación D sub A la operación del tipo privada con la clave privada de Alicia sobre el mensaje M o sobre algún número que quiere enviar de forma pues de forma íntegra y además autenticada al usuario Bernardo Bernardo hace la operación E sub A con lo cual pues al criptogama C que recibe le aplica la operación pública E sub A la operación de cifrado pero con la clave pública del usuario A y lógicamente pues si reemplazamos el criptogama C que era D sub A sobre M o tenemos otra vez una ecuación que como veis aparecen las operaciones de cifrado público y cifrado privado que como sabemos al hacerse de forma simultánea es decir E sub A sobre D sub A o al revés como vimos antes D sub B sobre E sub B se obtiene lógicamente el mensaje M como vimos en una lección anterior recordar otra vez que la operación D sub A es una operación del tipo privada con la clave privada de Alicia y la operación E sub A es una operación del tipo pública con la clave pública de Alicia y siempre son operaciones en que trabajamos con inversos multiplicativos ¿qué va a suceder entonces con la criptografía del tipo asimétrica? algo muy interesante en que la confidencialidad y la integridad se van a obtener por separado es decir si el usuario Alicia hace una operación usando su clave privada lógicamente el usuario Bernardo la va a poder hacer usando su clave pública en este caso lo que se obtiene es la integridad si el usuario Alicia lo que hace es una operación sobre el mensaje M sobre el documento M con la clave pública de Bernardo pues entonces Bernardo con su clave privada en el extremo receptor va a poder descifrarlo como sabéis en una clase anterior vimos que había la posibilidad de hacer operaciones del tipo simultánea es decir primero firmar y después cifrar o primero cifrar y después firmar en la práctica como sabéis no se hace en la práctica en un sistema como SSLTLS lo que es intercambio de clave se hace mediante pues Diffie-Hellman o Diffie-Hellman con curvas elípticas que es lo más común en cambio la parte de firma digital ya tiene un poquito más de variantes se puede hacer con RSA se puede hacer con DSA o bien se puede hacer con DSA y curvas elípticas está claro pero no se hace con un solo algoritmo las dos operaciones simultáneas queda solamente como una especie de ejercicio de laboratorio de acuerdo lo importante aquí es que se obtiene la integridad y la confidencialidad de forma separada y esto es muy importante por ejemplo por lo que acabo de decir hace un momento es decir la integridad y la confidencialidad en un intercambio de clave cuando se hace un candado una operación del tipo SSLTLS pues se hace con dos algoritmos totalmente distintos por ejemplo la firma digital para poder comprobar que el sitio web al que estoy accediendo es un sitio seguro me muestra un certificado digital X509 el certificado digital X509 viene firmado por una autoridad de certificación Verisign pues la que sea ¿vale? Abas cualquier autoridad de certificación y entonces mi navegador lo que tiene es la clave pública de esa autoridad de certificación con lo cual yo con la clave pública compruebo que el certificado me dice que el sitio el lugar que estoy yendo el centro comercial al que estoy yendo o Amazon lógicamente pertenece a Amazon eso justamente es deshacer una firma digital una vez que yo conozco ya pues que el sitio en que estoy accediendo es Amazon y no es un sitio pirata pues entonces mediante otro algoritmo lo importante en este caso por ejemplo con Diffie Herman y cubros elípticas yo uso Diffie Herman y cubros elípticas para hacer un intercambio de clave ¿qué clave me voy a intercambiar? me voy a intercambiar un número un número secreto por ejemplo de un posterior algoritmo al que hemos quedado de acuerdo cuando vemos eso un handshake nos hemos estrechado la mano entre un cliente y el servidor entre yo como cliente y el servidor en este caso Amazon y la clave será por ejemplo un número de 256 bits porque nos hemos puesto de acuerdo en que trabajaremos con el algoritmo AES fijaros entonces que es muy importante en que la integridad o autenticidad integridad del documento viene asociada en criptografía a la autenticidad del emisor se pueden hacer de formas separadas ¿vale? aquí abajo tenemos las ecuaciones que hemos visto y esto es una característica muy importante que debemos recordar ahora que vayamos a hacer la comparativa entre los sistemas de cifra simétrica con cifra asimétrica hagamos entonces este estudio comparativo en que es mejor la cifra simétrica o la cifra simétrica a lo que tenemos que llegar es que básicamente en algunos entornos será interesante y será la única solución usar la cifra del tipo asimétrica RSA pues Diffie-Hellman pues El Gamal curras elípticas esos tipos de algoritmos y en otros entornos vamos a ver que será recomendable o bien la única solución desde el punto de vista de que el sistema sea eficiente de la eficiencia utilizar algoritmos del tipo simétricos bien sea de flujos por ejemplo hoy día Chacha 20 antiguamente RC4 o bien sea de bloque hoy en día por ejemplo el algoritmo AES antiguamente triple DS u otros algoritmos ¿vale? bien pues entonces hagamos un estudio de la cifra simétrica con la cifra asimétrica vamos a hacer una comparativa en estos tres aspectos a ver en cuáles aspectos hay en algún caso fortalezas o debilidades primero que nada en qué basan su seguridad básicamente la seguridad del sistema o la seguridad del criptosistema ya sabemos que por Kerkhoff la seguridad reside solamente en la clave pero habrá ciertas diferencias entre qué lo que es una clave secreta de un sistema del tipo bloque por ejemplo o flujo o lo que es una clave pues del tipo privada en un sistema asimétrico como podría ser por ejemplo RCA luego ¿cómo es la gestión de claves? un conjunto de claves cada usuario tendrá una clave o más de una clave en fin vamos a ver qué sucedería en ese aspecto cuando hablamos o comparamos cifra asimétrica con cifra asimétrica luego el tamaño que deben tener las claves o cuál va a ser el tamaño que debe tener el espacio de claves cuántas claves posibles tengo lógicamente en un sistema del tipo binario si la clave por ejemplo son de 8 bits yo tengo solamente 2 elevado a 8 posibles claves desde 8 ceros hasta 8 unos ¿verdad? las claves que hoy en día usamos son claves de 128 bits o 256 bits con lo cual tengo 2 elevado a 128 o 2 elevado a 256 valores posibles entre ceros y unos lo cual hace que sea un valor muy interesante pero ¿qué sucede con respecto a la clave simétrica y asimétrica con respecto a las claves las cifras? ¿qué sucede? los tamaños de claves son similares son mayores en un caso o menores en otro vamos a ver dentro de un momento cuáles son la comparativa que habría con respecto a ese tamaño o ese espacio de claves ¿cuál es la duración de la clave? ¿cuánto tiempo dura la clave? si hablamos de una sesión en internet si hablamos de un documento que estoy cifrando de forma local si hablamos de un certificado del tipo X509 que nos entrega una autoridad de certificación ¿cuánto tiempo duran las claves? con lo cual ahora también es una duración distinta de claves ¿vale? luego veremos qué sucede si ese algoritmo en particular el algoritmo del tipo simétrico o el algoritmo del tipo simétrico permite un intercambio de clave seguro y también en el apartado 6 si permite una autenticación real del usuario y una firma digital vamos a ver que hay ciertos algoritmos que permiten y otros algoritmos que no permiten y por último vamos a ver cuál será la tasa o la velocidad de cifra que tienen estos algoritmos simétricos versus asimétricos al final llegaremos como siempre sucede en ingeniería a una especie de situación de compromiso algunas cosas será interesante o no hay más solución que hacerlas con criptografía del tipo asimétrica veremos que será intercambio de clave y firme digital y otras cosas veremos que por eficiencia habrá que hacerlas con otro tipo de cifra que sería la cifra del tipo simétrica por ejemplo algoritmo AES de tipo bloque o algoritmo chacha 20 de tipo flujo ¿verdad? bien vemos entonces primera comparativa punto 1 la seguridad del sistema entonces en un sistema de cifrado que se precie sabemos que la seguridad se basa en que lo único que debe ser secreto es la clave la clave secreta en los sistemas del tipo simétricos o bien la clave privada en los sistemas del tipo asimétricos esto como sabéis viene del año 1883 se conoce como el segundo principio de la criptografía de August Kerkhoff que dice que la seguridad debe residir solamente en la clave todo lo demás debe ser público hoy en día lógicamente el algoritmo debería ser su código fuente publicado ¿qué sucedería con que te refiere el tipo simétrica? como veis se usa una única clave para cifrar la emisión y luego sabemos que la misma clave se usa para descifrar en la excepción por eso se llama el tipo simétrica la seguridad entonces de la cifra simétrica va a residir en cuán fuerte será la clave es decir el tamaño de la clave no usaremos una clave por ejemplo de 20 bits porque entonces su espacio de clave es 2 elevado a 20 y 2 elevado a 20 pues es un número muy muy pequeño como para que yo pueda hacer un ataque por fuerza ruta lo que si vamos a utilizar van a ser números un poquitín más grandes de unas centenas de bits 128 bits 192 bits 256 bits o por allí ¿por qué? porque a partir ya de 128 bits tendríamos un espacio de claves valores posibles desde todos ceros hasta todos unos que sea igual a 2 elevado a 128 y eso es un número hoy en día muy grande para poder intentar atacarlo aunque sea con grandes máquinas o con grandes centros de cómputo ¿de acuerdo? ¿vale? lo que no podríamos usar serían claves por ejemplo de 60 bits o de 80 bits hoy en día o mucho menos menores que 60 bits porque entonces sí que por fuerza ruta podríamos atacarlo en un tiempo bastante prudente haciendo pues ataques que se conocen como ataques distribuidos en red que lo veremos más adelante cuando veamos algoritmos simétricos y además de un tamaño relativamente alto de una centena de bits ¿vale? también es importante en cómo protegemos esa clave tendrá que dar unos ciertos procedimientos unos ciertos métodos para que esa clave protegerlo lógicamente la clave no la puedo tener yo apuntada en cualquier lugar por ejemplo para que la pueda recordar no en binario podría ser en hexadecimal ¿no? pues una clave pues B478 F5 BC3 D4 F2 D1 o algo así y no la puedo poner en un post-it ¿no? lógicamente tendría que tener pues ciertos ciertas formas de protegerla ciertas formas de guardarlas etc. unos ciertos procedimientos mínimos para proteger la clave ¿de acuerdo? ¿qué sucedería con respecto a la criptografía del tipo simétrica? como sabemos cada usuario queda un par de claves a partir de una clave pública se queda una clave privada ¿vale? y entonces pues tenemos dos claves una que todo el mundo conoce y otra que solamente conoce su dueño ¿dónde recibe entonces la seguridad de esta clave? vemos que en criptografía simétrica las claves van a ser bastante más grandes ya no hablamos de centenas de bits sino que hablamos de claves de miles de bits si estamos trabajando con Diffie-Hellman con RSA o con El Gamal si estamos trabajando con sistemas de curvas elípticas entonces sí que las claves bajarían y serían más o menos similares al tamaño de la clave simétrica 256 bits por ejemplo ¿vale? en clave con curvas elípticas incluso 300 y pico bits pero pues si pensamos en los algoritmos más tradicionales como digo Diffie-Hellman y RSA y El Gamal pues entonces las claves son como mínimo hoy en día de 2048 bits ¿qué sucede entonces? sucede que la clave privada será un número inmensamente grande ¿vale? en contrapartida de la clave pública que no es tan grande ¿vale? entonces intentar romper la clave privada por fuerza de ruta será imposible si es imposible romper un número de 128 bits de una clave del tipo secreta en simétrica será mucho más imposible intentar romper una clave privada por ejemplo de RSA de 2048 bits porque en vez de tener un espacio de 2 elevado a 256 yo tengo un espacio de 2 elevado a 2048 ¿de acuerdo? ¿vale? lógicamente se puede decir que ahí en la clave de si es RSA se pueden quitar los números pares pero en fin me da igual que el 2 elevado a 2048 me lo dividas por 2 o por 10 o por 1000 o por 100.000 es un número lógicamente estratosférico ¿vale? con lo cual podemos decir que en el caso de la seguridad del sistema pues tienen ciertas particularidades la criptografía simétrica y la simétrica pero no son comparables ¿vale? no se puede decir que una es mejor que la otra la segunda comparativa sería la gestión de las claves ¿qué sucede con la gestión de las claves? supongamos un sistema del tipo simétrico como el que aparece aquí abajo como veis hay un total de 5 usuarios ¿vale? pues 2 chicas y 3 chicos y queremos que cada uno se comunique de forma segura mediante un sistema del tipo simétrico con una clave que solamente compartan entre ellos pues hay colores distintos ¿verdad? entre este usuario 1 y este usuario 2 hay como veis un color rojo oscuro entre este usuario 2 y este usuario 3 hay un color rojo un poquitín más vivo entre este usuario 3 y este usuario 4 hay un amarillo entre este usuario 4 etcétera como veis hay distintos valores y entonces distintos colores perdón y entonces ¿qué va a suceder? entre cada usuario entre cada par de usuarios se va a intercambiar una sola clave es decir la clave que comparte el usuario B con el usuario B va a ser la misma va a ser la misma la clave AB que la clave BA ¿verdad? ¿qué sucede entonces con respecto al número de claves que debe recordar cada usuario? lógicamente cada usuario va a tener que recordar N-1 si os fijáis a cada usuario le están llegando 4 claves ¿de acuerdo? aquí le llegan 4 aquí le llegan 4 aquí le llegan 4 y aquí le llegan 4 y aquí le llegan 4 hay 5 usuarios en el sistema y entonces cada usuario va a tener que recordar 4 claves ¿vale? lógicamente ¿por qué? porque son las claves con las que se unica con el resto si son 5 usuarios soy yo y 4 personas más con lo cual yo debo recordar esa clave con esas 4 personas lo que va a suceder es que entonces que el sistema va a tener que recordar o va a tener que almacenar o va a tener que gestionar un número muy elevado de claves como veis el número de claves es N por N-1 dividido por 2 N todos los usuarios N-1 menos yo ¿vale? y dividido por 2 porque la clave entre tú y yo es igual que la clave entre yo y tú esto pues en un sistema muy grande no tiene ningún sentido porque como veis pues N por N-1 tiende a ser N al cuadrado ¿no? aunque lo dividido por 2 me da exactamente lo mismo si N es igual a 100 entonces ya tengo un número brutal ¿no? 100 por 99 dividido por 2 es prácticamente ¿vale? un número muy cercano a 100 al cuadrado esto se puede utilizar nada más que en entornos del tipo cerrados en su momento vamos a ver que en algunos entornos cerrados de red de redes cerradas pues entonces existe algún sistema de autenticación como llamado querberos y entonces ahí sí que existe autenticación del tipo simétrica ¿vale? mediante una única clave que va a tener cada usuario y además con un gestor de claves que es el que va a tener que hacer una especie de autoridad de certificación que va entregando las claves a cada uno de los miembros de esa red o equipos o bien usuarios ¿vale? pero como digo eso es un tema distinto que sería pues el tema de autenticación mediante sistemas llamados querberos si vemos ahora lo que se diría en la criptografía del tipo simétrica fijaros que la cosa cambia muchísimo tenemos otra vez nuestros 5 usuarios pero cada usuario tiene una clave pública de color verde que aquí no le ha puesto para no suciar más la imagen pero la clave de color verde la tiene todo el mundo está en un repositorio del tipo público está en un blog de cada usuario en fin se puede incluso se le puede pedir por teléfono envíanlo por teléfono o envíanlo en texto en claro en cualquier mail porque la clave pública es pública y no tiene ningún secreto esto que quiere decir que entonces que cada usuario solamente va a tener que recordar nada más que su clave privada lógicamente las claves privadas luego habrá que almacenarlas de una forma correcta en el disco duro no podré tener mi clave privada en claro para que cualquier persona pueda utilizarla si me hace algún tipo de ataque a mi ordenador con lo cual habrá algunas formas algunos procedimientos bastante sencillos de guardar esa clave privada de un sistema simétrico en mi ordenador mediante un algoritmo del tipo simétrico como puede ser el algoritmo AES sin ningún problema vale bien entonces aquí fijaros que cambia muchísimo el sistema y entonces decimos que en un sistema del tipo asimétrico fijaros que aquí aparece el signo bien pues ¿por qué? porque en un sistema del tipo asimétrico la gestión de claves va a ser mucho más eficiente que en un sistema del tipo simétrica en un sistema del tipo simétrica el usuario debe recordar n-1 claves y el sistema debe manejar un número que tiende a ser n al cuadrado claves en cambio en un sistema del tipo asimétrico el sistema solamente pues cada usuario nuevo que entra aporta su clave pública y su clave privada con lo cual en primera vista parece que el sistema del tipo asimétrico pues lógicamente la gestión de claves es mucho más eficiente desde el punto de vista del usuario ¿vale? pero cuidado que luego veremos adelante que un sistema del tipo asimétrico requiere para que el sistema funcione bien de verdad de una tercera parte de confianza que se conoce como la autoridad de certificación con lo cual además de estas claves que cada usuario se cree debo tener pues un sistema o una infraestructura de clave pública que lógicamente es bastante más pesada bastante más compleja que el hecho de generar pues en un sistema del tipo asimétrico un par de claves entre o una clave entre el usuario A y el usuario B diremos entonces que de cara al usuario y de cara a la gestión de claves por parte del usuario es bastante más eficiente la criptografía del tipo asimétrica con lo cual sería como veis un punto a favor de la criptografía asimétrica dejando en lado como digo el tema de que un sistema de infraestructura de clave pública pues su infraestructura no es sencilla es más compleja pero eso sería ya de cara al sistema de cara a las redes no tanto de cara al usuario ¿qué sucede con el espacio de claves? ¿qué sucede? en criptografía el tipo asimétrica debido al algoritmo que utilizamos normalmente es un algoritmo que hace un conjunto de operaciones con una clave las operaciones las hace durante un conjunto de vueltas ya lo hemos visto en una clase anterior y en cada una de esas vueltas lo que utiliza es una clave derivada de la clave inicial y pues básicamente para mezclar bien los bits de la clave con los bits del mensaje en estos sistemas del tipo simétricos aunque hay algunos tipos de ataques de criptoanálisis de tipo diferencial etcétera casi todos son muy del tipo teóricos y muy del tipo papel sabes que el papel aguanta mucho pero ya en la práctica son muy difíciles de poder realizar entonces las claves que se usan hoy en día en el año 2020 son claves que van entre 128 bits la clave mínima por ejemplo que usa el algoritmo el algoritmo posee AES y 256 bits la clave hoy en día máxima que usa el algoritmo AES y debe tener esa cantidad como digo de centena de bits para evitar un ataque por fuerza bruta porque normalmente la criptografía del tipo simétrica la única forma más o menos factible por así decirlo de poder intentar atacarla es por fuerza bruta ¿de acuerdo? hacer criptoanálisis no es nada sencillo y requiere incluso una gran cantidad de cómputo y como digo muchas veces los documentos que hablan de criptoanálisis de algoritmos como AES etcétera hablan de muy poquitas vueltas no de todas las vueltas que tiene el algoritmo AES 10, 12, 14 en función del tamaño de la clave de muy poquitas vueltas y además como digo no son prácticos ni mucho menos con respecto a la criptografía del tipo asimétrica resulta que lo que usamos son problemas del tipo matemáticos ¿os acordáis que para Diffie-Hellman utilizamos el problema logaritmo discreto para RSA utilizamos el problema de la factorización entera para el gamal usamos también el problema logaritmo discreto y para curas elípticas usamos lo mismo el problema logaritmo discreto pero en curas elípticas son problemas que si los números son relativamente grandes se hace muy complicado intentar resolverlos son problemas como sabéis llamados del tipo NP polinomiales no deterministas de forma tal que para números relativamente grandes de los prismos que están trabajando etc que forman el grupo N de RSA o que forman el valor del cuerpo en que se cifra por ejemplo con Diffie-Hellman si son números ya hoy en día de más de 1000 bits o por ahí es totalmente imposible intentar resolverlos aunque hay muchos algoritmos que lo solucionan hay muchos algoritmos que intentan factorizar un número por la ro etc o muchos algoritmos que intentan encontrar el problema logaritmo discreto paso gigante paso enano hay una gran cantidad de algoritmos todos tienen un comportamiento del tipo exponencial por así decirlo es decir cuando el número de bits es un número muy grande hablemos ya de 800 900 1000 bits como mínimo pues entonces la curva comienza a ascender de una forma pues prácticamente recta hacia arriba estando en el eje pues de ordenadas estando el tiempo vale aunque hoy en día trabajamos con números de 2000 y pico bits en RSA en el gamal etc la NSA ya el año 2016 recomendaba usar números bastante más grandes es decir usar 2048 bits más 1024 es decir 3072 bits para RSA para Diffie Hellman para DSA también la firma Digital Signature Algorithm y 384 bits para curvas elípticas hoy en día trabajamos con curvas elípticas de 256 bits pero la NSA ya hace 4 años recomendaba que se pasasen a valores bastante mayores ¿qué podemos decir con respecto al espacio de claves? fijaros que hay una diferencia como veis bastante significativa ¿no? pues de 1 a 10 ¿verdad? es decir hablamos en criptografía de tipo simétrica de centenas de bits que yo me conformo con 128 bits con 200 bits con 300 bits es más que suficiente en cambio para ciertos algoritmos si dejamos de lado curvas elípticas para ciertos algoritmos los tradicionales como RSA o Diffie-Hellman o El Gamal pues hablamos de 2048 bits o hablamos como 10 veces más ¿no? bien básicamente porque con respecto al espacio de claves los sistemas del tipo simétricos como el algoritmo A cualquier clave es válida si bien el algoritmo D no aceptaba una clave de todos ceros porque es muy antiguo los algoritmos nuevos en este caso el algoritmo A la clave de todos ceros 256 ceros es completamente válida no tiene ningún tipo de vulnerabilidad ¿vale? en cambio en criptografía el tipo simétrica por ejemplo nada más que un ejemplo si trabajamos con Diffie-Hellman pues entonces el módulo en el cual ciflábamos ¿os acordáis? el intercambio de claves se hacía en un primo P bueno no todos los números son primos ¿vale? entonces son primos pues el 2 el 3 el 5 el 7 el 11 el 13 pero el 10 no el 14 tampoco el 15 el 18 ¿vale? el 21 no son primos entonces hay muchos números que no forman parte de la solución entonces hay que tener un número bastante más grande ¿para qué? para que no sea fácil un ataque por fuerza bruta ¿de acuerdo? lo mismo sería pues en el caso del algoritmo de RSA multiplicar dos primos si a mí se me ocurre hacer una clave de RSA cada primo ¿vale? 100 bits fijaros 100 bits es prácticamente lo que estamos pidiendo en criptografía simétrica hago pues 100 bits multiplico un primo P de 100 bits por un primo Q de 100 bits y tengo una clave N de RSA de 200 bits esa clave la rompo en 3 segundos en 3 segundos con cualquier software que esté en internet como M7153 u otro software que veremos más adelante cuando hagamos las clases relativas al problema logaritmo discreto y al problema de las patriarcas enteras ¿de acuerdo? ¿qué hay que hacer? hay que tener números muy grandes en criptografía del tipo simétrica para que entonces sean comparables entonces fijaros que esta diferencia que hay de 1 a 10 entre claves de centenas de bits en caso de criptografía del tipo simétrica y claves de unos cuantos miles de bits en criptografía del tipo simétrica dejando de lado curvas elípticas pues quiere decir que más o menos tengan la misma fortaleza por así decirlo aunque no sea del todo académicamente correcto decir que una clave de 128 bits de AES ¿vale? tendría una seguridad equivalente a una clave de 2048 bits de RSA o de Elgamal o de Diffie-German ¿de acuerdo? ¿vale? tampoco podemos hacer una comparativa exacta entre criptografía simétrica y asimétrica porque además los algoritmos son distintos ¿verdad? en criptografía simétrica acepto cualquier tipo de claves cualquier combinación de ceros y unos que me dé una clave binaria en cambio en criptografía del tipo simétrica trabajo normalmente con primos con lo cual no todos los números son primos etcétera y eso hace que el espacio tenga que ser bastante más grande para que puedan ser comparables la criptografía simétrica y la asimétrica en cuanto a su fortaleza ¿vale? lógicamente tampoco se me podría ocurrir tener un sistema de criptografía simétrica como el AES y decir voy a usar un AES y por seguridad voy a usar una clave por ejemplo de 2048 bits pues sería fundamentalmente una locura con 256 bits ya es más que suficiente ¿vale? porque ¿qué cantidad de espacio de clave tengo? 2 elevado a 256 y 2 elevado a 256 ya sabéis que es un número totalmente estratosférico no tengo por qué tener 2 elevado a 2048 ¿vale? ¿de acuerdo? bien veamos entonces a la cuarta parte que sería la vida de las claves ¿qué sucede con las claves la duración de la clave o la vida de las claves en los sistemas del tipo simétricos? si hablamos de una clave de sesión sesión típica en SSL o TLS hoy en día sabéis que es TLS en que estoy yendo a una cuenta bancaria estoy haciendo una transferencia bancaria estoy pues yendo a un sitio seguro donde pongo mi clave mi login y mi password para poder entrar por ejemplo a Gmail o a cualquier pues servidor de correo seguro pues quiero ir pues además de la banca online a comprar algo en algún sitio en Amazon por ejemplo podemos decir que la clave de sesión dura un tiempo relativamente corto segundos minutos horas yo no voy a estar comprando en Amazon durante 40 horas evidentemente no tiene sentido tendría que ser muy terco muy lerdo mejor más que terco muy lerdo para comprar pues algo en Amazon y tardarme por ejemplo 7-8 horas lo lógico son segundos o minutos eso siempre y cuando hablamos de una sesión otra cosa muy distinta si hablamos si hablamos de teletrabajo si hablamos de teletrabajo y nos han puesto a nosotros un canal seguro del tipo SSH etc lógicamente puedo trabajar 2, 3, 4, 5 horas incluso toda la jornada laboral haciendo teletrabajo que es muy típico hoy en día pero no estamos hablando aquí de teletrabajo estamos hablando de una sesión típica de internet la banca online pues el comercio online etc etc y entonces hablamos de segundos o minutos otra cosa muy distinta es cuando hablamos de la vida o la duración que tenga la clave cuando estamos hablando de un cifrado del tipo convencional cifrado del tipo convencional simétrico se conoce como el cifrado que se hace de un documento en un disco duro en un pendrive etc yo quiero tener mi documento protegido y entonces una vez que he hecho ese documento como es del tipo confidencial pues entonces protejo ese documento en mi disco lo cifro con el algoritmo A y una clave que solamente yo conozca y luego lógicamente el documento original le hago un borrado físico borro físicamente los clúster donde está almacenado esa información de acuerdo cuando entonces hablamos de un cifrado del tipo convencional pues entonces ya es un poquito más complicado decir cuál es la duración de la clave pues por ejemplo cuál sería la duración de la clave de un secreto de estado pues igual son 50 años como muchos estados otra cosa muy distinta es que en este caso tú dices bueno si tengo que guardar un secreto 50 años pues de acuerdo lo puedo guardar pero cuál será el algoritmo que yo use dentro de 50 años ah cuidado ahí habrá que hacer pues lógicamente una actualización de ese tipo de cifrado mediante pasan los años ¿no? es como si ahora pues yo quisiera recuperar un documento escrito en WordStar si tú eres relativamente joven me voy a preguntar ¿y este señor qué está diciendo? ¿qué es lo que es WordStar? ¿vale? y si digo que WordStar fue de los primeros procesadores de texto que hubo a finales de los años 80 si digo que luego de WordStar vino algo llamado WordPerfect también te suena chino ¿vale? si luego te digo que después de WordPerfect pues llegó ya algo llamado Word ahí se te suena ¿verdad? pues bueno ¿qué sucedería? estamos hablando de 20 años atrás nada más 25 años atrás entonces si yo tengo un sistema de cifrado con una clave y se supone que ese secreto de estado va a durar 50 años cuidado no puedo dejarlo allí y luego dentro de 50 años a quien le toque ¿no? porque seguramente ese trabajador ya no estará trabajando allí diga voy a recuperar este documento hace 50 años pues igual te encuentras con un problema ¿no? habrá que tener como veis un protocolo que diga cómo hay que actualizar ese cifrado con los sistemas actuales ¿por qué también? no solamente por el algoritmo porque posiblemente yo he utilizado una clave hoy en día de 256 bits que es fenomenal pero luego dentro de 50 años ¿vale? en el año 2070 2075 alguien quiere buscar ese documento dice ha utilizado una clave de 256 bits ¡qué horror! si esto esto prácticamente hoy en día que ya está trabajando los computadores cuánticos ¿vale? pues era una clave prácticamente de risa ¿no? entonces como veis aquí hay que tener cuidado con esto en cambio en la criptografía del tipo asimétrica como sabéis habrá una tercera parte de confianza que será la anterior de certificación que va a entregar los certificados digitales y entonces habrá una clave pública y una clave privada pero lógicamente esa autoridad de certificación no puede estar cambiando los certificados cada semana o cada día no tiene sentido entonces habrá que darle una validez y la pregunta es bueno ¿qué validez le damos a un certificado digital? donde lo que sabéis ¿vale? lo que hay son datos públicos datos públicos por ejemplo de mi empresa de mi servidor web y todos esos datos públicos luego están están pues se ha sacado un hash se ha obtenido un hash un SHA2 cualquiera ¿vale? y ese hash luego se ha firmado con la clave privada de la autoridad de certificación ¿de acuerdo? para y me noté a mí de vuelta para decir oye si tú te quieres presentar con alguien presenta esta especie de DNI en donde tus datos públicos ojo públicos solamente públicos están comprimidos con un hash ¿vale? y están firmados con la clave pública de la autoridad cualquier bueno con la clave privada de la autoridad cualquier persona que tenga la clave pública de la autoridad puede abrir el certificado y puede comprobar que tú eres tú y entonces claro ¿qué tiempo le damos a esa validez del certificado? lo típico son entre uno y dos años vais a ver sitios web en donde vais a ver que el certificado se da por un año por un año y medio por dos años algunas veces pero no mucho más que eso ¿por qué? porque si vamos por muy poquito tiempo por ejemplo cada mes pues cada mes había que renovar el certificado había que pues dar mensajes podían dar mensajes de error de que estoy entrando a un sitio web en donde el certificado no está renovado y entonces me está dando pues una incidencia ¿no? cuidado estás entrando a un sitio que dice que es tal tal comercio y este comercio pues su certificado está caducado ¿no? sería entonces el problema de tener una validez muy corta ¿no? ¿y qué sucedería de tener una validez muy larga? pues tampoco valdría ¿no? decir mira te voy a entregar un certificado digital X509 etcétera ¿vale? y entonces te lo voy a dar por 15 años pues no porque entonces me estás entregando hoy en día por ejemplo un certificado digital RSA de 2048 bits y dentro de 15 años seguramente ya ni siquiera se usa RSA ¿vale? entonces no tiene sentido el valor más o menos que se usa el tiempo más o menos que se usa hoy en día es como veis de un año un año y medio entonces pues tampoco podemos hacer una comparativa exacta que es mejor la criptografía simétrica o asimétrica con respecto a la vida de las claves o la duración de las claves ¿vale? lógicamente es importante que en los sistemas de tipos simétricos ¿cuánto tiempo va a durar la clave? pues la clave tendrá que durar todo el tiempo en que yo desee mantener el secreto así de simple si el secreto lo quiero mantener durante 50 años un secreto de estado pues entonces yo tendré que apañármelas para que tanto el algoritmo de cifra como la clave sea una clave eficiente y segura durante esos 50 años ¿está claro? bien vayamos entonces a la posibilidad o no de tener un intercambio de clave ¿qué sucede con criptografía del tipo simétrica? no existe un intercambio de clave no existe ninguna posibilidad de enviar de forma segura o computacionalmente segura dentro de un medio que sabemos de transmisión que sabemos por definición que es insegura no existe ninguna posibilidad de hacer ese intercambio de clave salvo lógicamente que lo hagamos manualmente ¿vale? tú y yo nos juntamos en tal cafetería te entrego la llave en un sobre sellado tú te lo pones en el bolsillo nadie nos ha visto nadie sabe que vamos entonces claro todo perfecto ¿no? como sucedía en la segunda guerra mundial ¿no? pues y en tiempos anteriores pero pues esto no puede ser no existe en criptografía del tipo simétrica ningún ningún formato ningún artilugio ningún tipo de forma en que se pueda enviar un número secreto de un lugar a otro si antes no he intercambiado una clave secreta en cambio en criptografía del tipo simétrica sí porque lo que inventaron Diff y German como sabéis en noviembre del año 1976 inventaron pues que la clave secreta se pasase a llamar clave pública y clave privada una parte pequeña que todo el mundo conocía que era pública y una parte privada bastante grande imposible atacar por fuerza ruta que fuera del tipo privada y entonces llegamos a lo que hemos visto anteriormente ¿no? si yo cifro algo con tu clave pública solamente tú con tu clave privada podrás descifrarlo y entonces ahí sí que hay un intercambio de clave lo hemos hecho a través de un medio inseguro ¿de acuerdo? pero es computacionalmente seguro es decir yo te he enviado una clave del algoritmo AES de 256 bits a través de un protocolo de Diff y German por ejemplo de 2048 bits cualquier persona puede intentar atacar el protocolo de Diff y German pero se va a enfrentar a un problema de problema logaritmo discreto en este caso para pues un primo P de 2048 bits totalmente imposible de solucionarlo con el cómputo actual sabéis que todas estas cosas luego estarán entredichos dentro de 15-20 años cuando la computación cuántica llegue a unos valores más o menos importantes de qubits se supone que ya por el orden de los 1000 los 2000 qubits aproximadamente que además sean sistemas del tipo estables son poco estables en fin la guerra que hay hoy en día de la computación cuántica es un poquitín la que había en los años 50-60 con el ENIAC y todos estos sistemas que trabajaban con los inicios de la computación con las válvulas de vacío había problemas ahí de disipación de calor ahora entonces el sistema era inestable por mucho calor luego las válvulas de vacío se cambiaron a semiconductores de ahí a circuitos integrados y el calor se redujo bastante hoy en día tenemos un problema similar pero en un sentido contrario los sistemas llamados de computación cuántica trabajan con un frío brutal entonces hay que mantener ese frío brutal y eso cuesta bastante dinero y además muchísima energía cuesta mucho costo en energía y son inestables también por esos motivos entonces hay que llegar a una situación como sucedió con la computación de hace 70 años atrás que luego hubo nuevos elementos nuevos en el caso anteriormente de válvulas a semiconductores y ahí a circuitos integrados etcétera y hay que pasar a algo similar será haciendo cada vez más eficiente con mayor tamaño de qubits y además más estables esos computadores llamados cuánticos que como sabéis supuestamente dentro de 20 años o por ahí estarán ya más o menos vigentes no para todo el mundo lógicamente para grandes comprobaciones y grandes estados y además lógicamente en ese caso va a poner en entredicho toda la criptografía especialmente la criptografía asimétrica por eso que ya hace un par de años he estado trabajando distintas universidades y centros de mitigación buscando lo que se llaman los algoritmos poscuánticos ¿vale? bien en cuanto entonces al intercambio de clave aquí sí que vemos algo muy interesante como veis tenemos aquí una indicación ¿vale? del signo del signo bien para la criptografía del tipo asimétrica porque sí permite un intercambio de clave en cambio la criptografía del tipo asimétrica no lo permite ¿vale? otro punto a favor para la criptografía asimétrica la gestión de claves y el intercambio de claves ¿qué sucede con respecto a la autenticación de ambos usuarios cliente a servidor ¿vale? de cliente a servidor y servidor a cliente y de la firma la posible firma digital los sistemas los sistemas de criptografía asimétrica no poseen una firma digital hay distintos algoritmos que más o menos proponen un sistema de firma pero no es ni sencilla ni eficiente al final nos tenemos que dar con la idea de que los sistemas de cifra simétrica como la es solamente podríamos comprobar la integridad mediante lo que se llaman las funciones MAC ¿no? Message Authentication Code por ejemplo tengo un documento quiero que tú sepas que es íntegro con lo cual el documento no tiene ningún tipo de secreto no estoy hablando de confiabilidad estoy hablando de autenticación e integrar el documento entonces ese documento yo le hago un cifrado con el algoritmo AES con un tipo de modo de cifra que sea encadenado por ejemplo con contador o con GCM y luego cifro todo el documento y te entrego nada más que el último bloque como sabéis el algoritmo AES ¿vale? trabaja con un bloque de 128 bits de 16 bytes y te entrego solamente el último bloque te envío el documento completo no tiene ningún tipo de secreto y te envío el último bloque lógicamente antes hemos intercambiado tú y yo una clave de sesión ¿vale? del algoritmo AES entonces tú recibes el documento haces la misma operación de cifrado y compruebas que el último bloque que tú obtienes es igual al último bloque que yo te he enviado si son iguales entonces hay que decir que el documento es el mismo si son distintos entonces hay que decir que el documento no es el mismo ¿por qué? porque en el cifrado se ha hecho un cifrado llamado el tipo encadenado mediante modos de cifra en donde la cifra de un bloque posterior no solamente depende de la clave sino que también depende de los bloques anteriores ¿de acuerdo? con lo cual cualquier pequeña modificación un punto por la goma un bit por otro bit automáticamente cambia todo ¿de acuerdo? ¿vale? entonces diríamos que un sistema de cifra asimétrica solamente tendría como mucho nada más que poder comprobar interioridad pero no tendría ¿vale? poder comprobar autenticidad ¿quién te lo ha enviado? si Pepito si Juanita si Diego en cambio en criptografía del tipo asimétrica es muy sencillo lo que habíamos de comprobar hace un momento si yo hago cualquier operación usando mi clave privada todo el mundo tiene mi clave pública o a todo el mundo se la puedo enviar y lo que yo haga con mi clave privada solamente lo he podido hacer yo con mi clave privada entonces lógicamente tú puedes saber que yo soy yo ahora para que efectivamente tú sepas que yo soy yo y no soy un impostor pues para que el sistema pues se complete pues tendría que haber una tercera parte de confianza en que yo haya utilizado mi clave privada que es inversa de mi clave pública que tú estás utilizando pero que mi clave pública venga firmada ¿vale? todos mis datos públicos con mi clave pública venga firmada por una autoridad de certificación entonces tú vas a poder comprobar que el documento que te envío yo o el número es un número íntegro nadie lo ha cambiado y además que yo soy yo porque lo pone lo dice una autoridad de certificación llegamos entonces a otra cosa también muy interesante los sistemas del tipo asimétricos poseen firma digital la firma digital del Gamal una variante del Gamal llamado DSA DSA con curvas elípticas ECDSA Electric Curve DSA Digital Signature Algorithm o bien incluso RSA en cambio los sistemas del tipo simétrico no tienen firma digital tienen como mucho una autenticación perdón una comprobación de la integridad del mensaje ¿vale? pero no pueden saber quién ha sido el autor es decir no pueden saber no pueden dar autenticidad bien pues esto es muy importante porque entonces tenemos otro punto a favor de parte de la criptografía del tipo asimétrica pero si os fijáis hasta aquí o no eran comparables la criptografía asimétrica o asimétrica o bien el punto era a favor de la criptografía asimétrica mejor gestión de claves tiene intercambio de claves y tiene firma digital con la autenticación completa ¿no? aunque sabéis que hoy en día la autenticación completa no se realiza muchas veces tú entras a un servidor web el servidor web se autentica contigo con un certificado X509 y tú en algunos casos ni siquiera te autenticas en algunos casos te autenticas al servidor con una autenticación del tipo débil vale pues un logo y un contraseña pero pues no hay una autenticación que sea pues exactamente igual de cliente a servidor de servidor a cliente eso ya vosotros lo sabéis por experiencia propia bien ¿qué sucede entonces? la criptografía del tipo asimétrica parecía que era pues la panacea ¿no? pues no tenemos un pequeño problema y el pequeño problema va a ser el siguiente en la criptografía el tipo simétrica el algoritmo AES los algoritmos incluso de flujo que son mucho más rápidos ¿no? el Chacha 20 el antiguo RC4 que ya no se usa el antiguo 3PD que se usa solamente en entornos muy locales etcétera tienen una tasa de cifra muy alta una tasa que podríamos hablar de decenas o incluso centenas de megabytes por segundo en cambio los sistemas de cifra asimétrica Tiffy-Hellman El Gamal Curra de Elípticas pues RSA tienen una tasa de cifra bastante más bajas que podemos hablar de pues algunos cientos de kilobytes por segundo podríamos decir que hay una referencia casi casi de uno a mil entre la criptografía simétrica y asimétrica pero por el contrario la criptografía del tipo simétrica tiene dos cosas muy importantes hoy en día que es la posibilidad de hacer un intercambio de clave y la posibilidad de una firma digital que no la tiene la criptografía del tipo simétrica entonces ¿qué es lo que sucede? va a suceder que vamos a tener que utilizar por la diferencia de velocidades como veis aquí por los iconos velocidad rápida en criptografía asimétrica velocidad bastante más lenta unas mil veces más lenta en criptografía asimétrica y entonces lo que va a suceder es que vamos a tener que utilizar en ciertos entornos como por ejemplo sería SSLTLS pues lo que se conoce como criptografía del tipo híbrida ciertas operaciones las voy a hacer con criptografía del tipo asimétrica intercambio de clave y firma digital pero tú me dices sí pero como haces intercambio de clave y firma digital con una criptografía que dices que es muy lenta no hay ningún problema porque el intercambio de clave o la firma digital yo lo hago con números que son muy pequeños ¿qué clave voy a intercambiarte a ti? una clave de 256 bits de 128 bits no una clave de 400 megas ¿vale? ¿y qué voy a firmar digitalmente? no voy a firmar un documento un pdf que tenga que tenga incrustado muchos vídeos etcétera y que tenga 300 páginas y que pese por ejemplo pues 400 megabytes ¿no? ¿vale? voy de ese documento de 400 megabytes voy a hacer una función hash hoy en día shadows 256 bits o 384 bits y esa función shadows esa la voy a firmar con lo cual voy a usar algoritmos que son relativamente lentos pero sobre sobre documentos por así decirlo o sobre mensajes muy pequeños mensajes de 128 bits 256 bits de pues o bien de una clave de sesión o bien de un hash está claro en cambio la parte descifrado propiamente de la información cuando ya se cierra el candado y has entrado tú a la página web del banco de banca online antes se ha hecho una comprobación de firma digital como hemos dicho ¿no? a través del certificado digital X509 yo compruebo que el banco es el banco y luego pues nos intercambiamos con un protocolo de handshake nos damos la mano cliente o servidor e intercambiamos con algún protocolo por ejemplo curas elípticas con Diffy Hellman intercambiamos una clave de sesión nos hemos puesto de acuerdo que trabajaremos con el algoritmo AES con 256 bits ya ambos clientes servidor compartimos los 256 bits y ¿qué hacemos ahora? sencillamente toda la información que el servidor me envía a mí la primera página del banco diciendo bienvenido fulano etcétera aquí están los últimos movimientos con gifs animados con cualquier cosa que pesa mucho ¿no? eso ya viene cifrado con el algoritmo AES y con esos 256 bits que nos hemos intercambiado si yo le hago ahora preguntas al banco le digo no quiero que me muestre los últimos 20 movimientos muéstrame los movimientos de hace dos años atrás y toda esa información que va de cliente a servidor y servidor a cliente siempre siempre va a estar cifrado por el algoritmo AES y esos 256 bits que van a ser la clave de sesión mientras dure la sesión la clave es la misma si la sesión por cualquier motivo se termina hay que volver a negociar la clave eso va a pasar en muchos servidores web en donde vosotros dejáis bien el teclado bien el ratón lo dejáis y la activo durante unos 4 o 5 minutos cuando queréis volver a este sitio web estáis en Amazon comprando lo que sea y le dais a F5 a refrescar o movéis el ratón para refrescar os va a decir pues time out ¿vale? he aplicado un time out eso lo hace pues el el administrador del sitio web he aplicado un time out con lo cual como hay mucho tiempo de inactividad entonces si quieres seguir trabajando conmigo de forma segura ¿vale? pues tenemos que otra vez volver a renegociar la clave y todo lo demás está claro bien pues entonces llegamos ¿vale? a ese tema que veremos a continuación que ahora hay que utilizar en algunos entornos la cifra del tipo asimétrica aquí tenemos un pequeño resumen las ventajas de la cifra la cifra asimétrica como veis las ventajas es una alta velocidad o taja de cifra como digo del orden de los megabytes por segundo es eficiente para su uso de grupos pequeños reducidos en redes en redes pequeñas como sabéis hay un entorno de autenticación que se conoce como Kerberos hecho por el MIT el Massachusetts Institute of Technology y en ese caso sí que existe una autenticación del tipo simétrica con algoritmos simétricos antiguamente con el DES hoy en día con el AES en donde pues cada usuario cada programa etcétera tiene una clave que comparte con un gestor de claves un KDC un Key Distribution Center y a partir de eso lo que se hace es que se envían unos ticket grantings unos documentos para que tú por ejemplo como usuario vayas a utilizar la impresora 3D que está en la planta 4 mañana de 4 a 6 de la tarde por ejemplo vale eso se hace en tonos cerrados pero en tonos abiertos totalmente imposible ¿verdad? posee una infraestructura muy sencilla es decir generar una clave del tipo random pues hay por ahí muchísimos programas que me permite generar un random relativamente decente vale de claves de 128 bits no tiene ningún tipo de complejidad y las claves pueden ser relativamente pequeñas por así decirlo ¿no? de solamente unas centenas de bits ¿cuáles serían las desventajas que tiene un sistema del tipo simétrico? es necesario compartir una clave por medios que pueden ser no seguros ya sabemos o sea la única posibilidad de que funcione un algoritmo simétrico es que tú y yo compartamos una clave pero hay que compartirla alguien tiene que poder hacer ese envío de clave pero en el mismo sistema los mismos algoritmos simétricos no permiten ese intercambio de clave ¿vale? otra cosa muy importante si se compromete la clave se compromete toda la comunicación ¿vale? ya no te digo en el caso en que pues se ha sucedido en la historia ¿no? en que las claves se repitan se supone que las claves tienen que ser de un solo uso ¿no? lo que se llama one time path de usar y tirar si las claves se repiten entonces pues ya la cosa se complica muchísimo más no debería jamás repetirse de hecho por ejemplo en SSL pues OTLS las claves no se repiten ¿vale? porque es un número aleatorio pues es inmensamente grande ¿no? la posibilidad de que se repitan dos números de 256 bits la posibilidad es muy 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 pequeña ¿no permite autenticar a los usuarios? pues una clave la puede usar varias personas lo comentamos en una casa anterior si yo tengo distintas pues buzones donde pues todo el mundo usamos la misma clave pues entonces yo no sé quién ha puesto algo en mi buzón porque claro todo el mundo usamos la misma clave entonces no puedo saber ¿vale? si la persona que me entrega ese documento es fulano o mengano o sultano no lo puedo saber porque cada usuario usamos la misma clave está compartida y hay que recordar un elevado número de claves como sabemos ¿vale? pues si yo tengo una clave privada que me comunico con 20 personas yo tendré que almacenar ¿vale? o tendré que recordar 19 claves distintas ¿no? ¿vale? las 19 claves con las cuales me comunico con el resto de personas bien lógicamente muchas ventajas que tiene la cifra asimétrica serán desventajas de la cifra asimétrica y por el contrario muchas desventajas que tiene la cifra asimétrica serán por el contrario ventajas de la cifra asimétrica por ejemplo la cifra asimétrica el número de claves es reducido solamente dos claves por usuario y cada usuario nada más que tiene que recordar su clave en el fondo va a tener que recordar una contraseña o una passphrase una frase de paso con la cual permita pues descifrar esa clave privada que va a estar guardada en su ordenador por ejemplo cifrada con el algoritmo y una clave y una clave la clave como la obtengo la obtengo justamente con esa frase de paso de una función hash la seguridad computacional de la clave privada me permite entonces tener total tranquilidad en que la gente conociendo mi clave pública no podrá conocer mi clave privada porque por un lado es un número relativamente grande la clave privada hoy en día si la clave por ejemplo sea son 2048 bits el módulo la clave privada serán 2046 2047 o por ahí intentar avinar un número de 2046 bits es totalmente imposible ¿vale? y además pues si alguien quiere intentar romperlo no por fuerza bruta todos los problemas que permiten romper la clave ya sea problema de logaritmo discreto o problema de patrullación entera pues con números muy grandes como trabajamos hoy en día se hace totalmente impracticable no es necesario transmitir la clave privada entre mi suero receptor fijaros si yo quiero enviarte algo contigo o me quiero comunicar contigo solamente me hace falta la clave pública tuya nada más que eso y la clave pública tuya está en tu página web ¿vale? con lo cual pues no hay ningún problema no hay que necesario para enviar algo de tipo confidencial como sucedía con criptografía simétrica no hace falta antes intercambiarnos algo ¿vale? lo hacemos en internet ¿vale? en SSLTLS ¿pero por qué? porque debemos intercambiarnos una clave porque luego queremos hacer cifrados cifrados de la documentación de la información propiamente dicha la página web que me llega con un algoritmo de tipo simétrico y por eso que hacemos antes un intercambio de clave pero si no ¿vale? no haría ninguna falta intercambiar una clave para enviarte algo de forma segura ¿vale? permite un intercambio de clave de un secreto ya lo hemos visto ese intercambio de clave tiene una seguridad de este tipo computacional segura no hay ningún problema porque quien quiera romper la clave de Diffie Gelman se enfrenta a un problema tremendamente complicado y además permite autenticar usuarios no solamente la integridad del documento sino que también entre comillas la integridad de la persona saber que tú eres tú es lo que se hace como autenticidad ¿vale? ¿qué problemas tiene desventaja la simétrica? la más importante tiene una baja velocidad o tasa de cifra del orden de kilobytes por segundo la generación de las claves requiere un proceso diferente para cada algoritmo para NSA yo vacío la clave pública y privada de una forma distinta para Diffie Gelman de una forma distinta para El Gamal de una forma distinta para Corroalípticas de otra forma distinta es decir es un poquito más complejo la generación de las claves en cambio el sistema del tipo simétrico yo tengo el algoritmo ¿y cómo genero la clave? voy a cualquier programa que denme un random le digo random dame un random de 256 bits y ya lo tienes ¿vale? lógicamente siempre y cuando la función random sea buena ¿verdad? pero es muy sencillo generar una clave del tipo simétrica en cambio una clave del tipo asimétrica no es que requiera mucho tiempo lógicamente ya lo hemos hecho a una práctica con OpenSSL pero pues requiere de procedimientos que son distintos para cada algoritmo si es verdad que las claves tienen que ser muy grandes como hemos dicho aquí ya las claves no valen de centenas de bits las claves ya son de miles de bits entonces ¿por qué? para que entonces no existe la posibilidad de un ataque por fuerza bruta ¿no? y si se hace un ataque por los problemas logaritmo discreto o fatalización entera sea un ataque que cueste muchísimo tiempo y necesito una gran infraestructura de clave pública porque no vale que todos tengamos clave pública y privada y que nadie por encima de nosotros diga que tú eres tú esto se tira antiguamente con PGP si alguno de vosotros ha utilizado antiguamente PGP en los años 80 y principios de los 90 pues había una forma en que todo el mundo generamos claves públicas y claves privadas y las claves públicas de mis amigos yo las firmaba no da ningún problema ¿verdad? yo tengo una clave pública y una privada y entonces tú tienes una clave pública yo tengo clave pública y con mi clave privada la firmo entonces los usuarios tenían un conjunto o un anillo de firmas y entonces según más o menos la cantidad de firmas que tú tenías de tu clave pública por otros amigos o por otras personas y también lógicamente en función de la importancia de las personas ¿vale? pues entonces tu clave era de confianza o era de poca confianza ¿vale? eso lógicamente se solucionó con el tema de las autoridades de certificación pero está claro que si por encima de nosotros hay alguien muy importante el dueño de la empresa etcétera y esa persona o el administrador de la red es el que nos firma las claves públicas lógicamente dentro de esa red tendríamos una confianza total ¿no? es decir la entidad máxima de mi empresa ha firmado mi clave pública pero claro eso te sirve para la empresa pero si tú luego tienes que comunicarte con otra empresa distinta entonces no va a tener en cuenta lo que te firmó tu persona autorizada tendría que ponerse de acuerdo a las empresas bueno eso afinal se solucionó con el tema de las autoridades de certificación autoridades cruzadas en fin son temas ya de otra de otra asignatura ¿de acuerdo? pero requerimos una tercera parte de confianza para ir terminando la comparativa de las cifras simétricas y asimétricas ¿dónde lo usamos? ¿cuáles son sus características y cuáles son los algoritmos más conocidos que podríamos tener en cuenta? fijaros tenemos por un lado que la criptografía del tipo simétrica me permite la confidencialidad me permite la integridad lógicamente si la clave no está en entredicho y si ya sabemos que se obtiene de forma simultánea y se usa básicamente para el cifrado de mensajes o el cifrado propio de información porque son algoritmos bastante rápidos como conocemos ¿vale? ¿cuáles son los algoritmos típicos? por ejemplo el algoritmo DES su tamaño de clave antiguo de 56 bis reales hoy evidentemente ya no se usa el algoritmo RC4 con tamaño de clave de 128 bits tampoco se usa de año 2013 2014 ya no se usa luego el algoritmo TRIPEDES con cifrado el tipo de E de CRIT en CRIT no se usa en internet pero si se usa en algunos entornos locales de cifrado del tipo convencional es un algoritmo bastante antiguo pero tiene 168 bits 56 multiplicado por 3 168 bits es un valor bastante grande y bastante seguro lo que sucede es que es muy lento es mucho más lento que el algoritmo AES pero fijaros si yo lo uso de forma cifrado convencional me da lo mismo que el algoritmo trabaje por ejemplo a 5 megabytes por segundo que a 80 megabytes por segundo lógicamente 5 megabytes por segundo ¿vale? es muchísimo más lento que 80 megabytes por segundo está caro ¿vale? pero yo voy a cifrar un documento que tiene por ejemplo 3 o 4 megabytes entonces me va a dar igual ¿vale? pues que tarde 2 segundos a que tarde 1 segundo y medio ¿vale? o a que tarde 0,1 segundos entonces no tiene ningún tipo de problema utilizar ese algoritmo como digo muy antiguo el triple D de hecho en el esquema nacional de seguridad en España cuando veis la parte de los algoritmos se dice que hay que trabajar con el algoritmo AES 256 o bien con el triple D en modo ED y además con 3 claves K1, K2 y K3 3 claves distintas cada uno de 56 bits ¿vale? con lo cual pues en un entorno como digo del tipo cifrado local sería válido todavía trabajar con triple D o bien con el algoritmo AES que sabéis que es el estándar actual que tiene claves de tres tamaños estándar de momento 128 bits 192 y 256 bits o bien con el algoritmo que están surgiendo hoy en día que están poniéndose de moda como sería el algoritmo en flujo Chacha20 una derivación del Salsa20 que tiene claves de 128 bits y de 256 bits ¿qué sucede con la criptografía del tipo simétrica? también nos da confidencialidad e integridad pero lo da por separado algo que era muy interesante ¿no? eso quiere decir entonces que permite la autenticación de origen y destino ¿vale? cuando se hace una cifra con la clave privada de uno ¿vale? en destino se puede autenticar que he sido yo porque tú usas mi clave pública y luego también pues permite el no repudio de origen y destino es decir que nadie pueda decir que ha hecho algo ¿por qué? porque hay una trazabilidad y entonces no puedes desdecirte lo que tú has hecho con tu clave privada porque hay una clave pública que deshace lo que tú has hecho ¿no? lógicamente ahí entraríamos en temas de trazabilidad en temas de forencia pues en temas de litigios que pueden haber de problemas del tipo legales etcétera pero la criptografía tiene dentro de unas características que ya vimos hace clases atrás ¿vale? tiene el tema de la trazabilidad saber qué se ha hecho cuándo se ha hecho cómo se ha hecho quién lo ha hecho dónde lo ha hecho etcétera ¿cuáles son los algoritmos más conocidos? aquí ya podríamos diferenciar dos tipos de algoritmos los que se usan para intercambio de clave y los que se usan para firma digital porque no se usa la cifra simétrica para cifrar información excepto si sabes en algún tipo de ataques de ransomware en donde te cifraban por ejemplo parte de tu disco duro o tus imágenes mediante un trollano que ha entrado a tu ordenador y se cifraba por ejemplo con RSA con la clave pública del atacante lógicamente decía si usted quiere recuperar sus imágenes va a tener que cifrarlo con mi clave privada que son 2048 bits ni se le ocurra porque sacar al universo un millón de veces usted sigue calculando entonces págueme una recompensa sería el ataque como sabéis de tipo ransomware de rescate y entonces hablamos solamente de dos tipos de cifrado intercambio de clave confiabilidad y firma digital autenticidad e integridad entonces el intercambio de clave hablamos que podríamos usar RSA con tamaño de 2048 bits pero no se usa podríamos usar Diffie-Hellman si no es común utilizar solamente Diffie-Hellman pero podríamos usar Diffie-Hellman con claves de 2048 bits lo que si se usa muchísimo en la práctica es como es lo que pone aquí SDHE elliptic curve cura elliptica Diffie-Hellman efímeral es decir intercambio de clave con Diffie-Hellman efímero con curas elípticas y ahí trabajamos con claves de 256 bits o un poquito mayores por ejemplo 384 bits y bien firma digital aquí si usamos por ejemplo RSA hay muchos certificados digitales en que veis que la firma se hace con RSA o bien podríamos usar en este caso con 2048 bits podríamos usar DSA Digital Signature Algorithm que es una variante del algoritmo del Gamal también con 2048 bits o bien podríamos usar DSA Digital Signature Algorithm conjuntamente con curas elípticas el ECDSA con claves de 256 bits o 384 bits que serían las claves más recomendadas hoy en día ¿vale? bien ¿qué sucederá entonces si yo quiero utilizar tanto criptografía simétrica como simétrica? que entraremos a lo que hemos comentado antes en un entorno del tipo de cifra híbrida hay ciertos entornos por ejemplo en el entorno SSLTS en donde es recomendable utilizar criptografía del tipo asimétrica para intercambio de clave y para firma digital lo que he comentado ya hace un momento atrás y luego criptografía del tipo simétrica para lo que sería el cifrado propiamente dicho de la información esos son los llamados entornos de criptografía híbrida entre ellos tenéis como es ahí el SSL Secure Second Layer que hoy en día ya como es hay una versión nueva llamado TLS Transport Layer Security y que usa ambos tipos de cifrados pues ya lo hemos dicho muchas veces en el Handshake para saber yo que efectivamente el sitio web es el que corresponde pues me ha entregado un certificado digital firmado por la clave privada de la autoridad de certificación yo como como usuario como cliente yo uso la clave pública de de esa de esa autoridad de certificación y compruebo deshago la firma y compruebo efectivamente la identidad del destinatario la identidad de de servidor una vez que ya compruebo de servidor con un protocolo que no es no muy sencillo pero tampoco es muy complicado pues generamos entregamos una clave de del tamaño que queramos por ejemplo 128 bits para trabajar con el algoritmo AES ¿vale? y hacemos este intercambio de clave por ejemplo con Tiffy Hellman y curas elípticas y cuando ya tenemos la clave ambos en el extremo emisor receptor del AES de 128 bits entonces toda la información entre cliente y servidor se hace con esa clave de sesión ¿vale? lo hemos dicho ya bastantes veces bien para ir terminando tenéis un refuerzo en la píndola formativa 27 que como veis dice que es mejor la criptografía simétrica o simétrica es lo mismo que hemos comentado hace un momento y vayamos a las conclusiones de la lección 5.8 en cuanto a la seguridad del sistema la vida de las claves la longitud de las claves y pues la seguridad del sistema la longitud de las claves y la vida de las claves no podemos comparar la criptografía simétrica con la simétrica son cosas completamente distintas como hemos visto ¿no? sin embargo cuando hablamos de la gestión de las claves ¿vale? la criptografía del tipo asimétrica es bastante más eficiente que la criptografía simétrica yo tengo que recordar solamente mi clave mi clave privada nada más que mi clave privada pero por el contrario aquí tenemos un pequeño pero aunque es mejor la criptografía del tipo asimétrica que la simétrica menos claves que recordar pues requiere de una infraestructura bastante más compleja con lo cual lo podríamos dejar aquí en entredicho el tema de que es mejor la criptografía asimétrica que la simétrica en cuanto a la gestión de las claves ahora bien en cuanto al intercambio de claves firmes que tal no hay nada que decir la criptografía asimétrica no cuenta con ello la criptografía asimétrica como mucho puede dar integridad al mensaje es decir el mensaje es íntegro mediante una función MAC pero no puedo saber quién es el usuario ni tampoco tiene intercambio de claves con lo cual aquí la única solución para ambas operaciones es utilizar criptografía del tipo asimétrica pero por el contrario en cuanto a la velocidad o tasa de cifra hemos visto que la criptografía asimétrica es muchísimo más rápida unas mil veces más rápida que la criptografía del tipo asimétrica por lo tanto ¿qué hay que hacer? hay que utilizar los entornos en que sea necesario hacer una firma digital y comprobar pues hacer un intercambio de claves comprobar la entidad del usuario comprobar la entidad del servidor etcétera habrá que utilizar criptografía del tipo asimétrica y para cifrar información propiamente dicha utilizaríamos criptografía del tipo asimétrica como se hace en el entorno SSL-TLS ¿de acuerdo? bien antes de terminar y mostraros la biografía por lo general si te ha gustado el vídeo has visto que has aprendido algo nuevo de lo que hemos visto de esta primera introducción a la criptografía del tipo moderna pues entonces ponle un me gusta por favor al vídeo ya sabes que es un proyecto sin ánimos de lucro ¿vale? y si tienes cualquier duda que yo te pueda resolver pues encantado que la hagas llegar a YouTube yo te la responderé si soy capaz de responderlo en una brevedad posible de menos de 48 horas ¿vale? veamos entonces para ir terminando la lectura recomendada que tendríamos para este tema de pues la comparativa entre criptografía del tipo asimétrica y asimétrica primero que nada el guión de la pílula formativa lo tenéis ahí luego os mostraré las páginas las páginas web que estoy aquí indicando es la lección 26 la pílula 26 que lleva por título cómo se clasifican los sistemas de cifra moderna tengo aquí una pequeña una pequeña variación esto está un poquito equivocado con lo cual lo modificaré luego no os preocupéis lo modificaré pues en en el documento PDF aquí la pílula no corresponde a cómo se clasifican los sistemas de cifra moderna porque lo vimos en la lección anterior sino que ¿qué es mejor? la criptografía asimétrica o asimétrica con lo cual como digo pues ir directamente al pues al al proyecto y poner pues eso ¿qué es mejor? la cifra asimétrica o asimétrica de todas formas creo que lo tengo bien en la URL ya lo mostraré dentro de un momento ¿vale? y tengo dos entradas en Wikipedia una que habla del tamaño de las claves que es muy interesante saber el tamaño de las claves que tenemos que utilizar hoy en día y dentro de esa parte de Wikipedia hay una una entrada a la NSA una página que se llama Commercial National Security Algorithm Suite donde dice la suite de los algoritmos cuáles son los algoritmos que deberíamos usar hoy en día es un documento del año 2016 y donde nos recomiendan el tamaño de claves que hay ¿vale? voy entonces a buscar esa información ahora con el con el Chrome voy a quitar como siempre la webcam para que no moleste voy a quitar el PowerPoint y voy a ir al Chrome dentro de un momento aquí voy a llamar al Chrome y como veis veis al Chrome ¿vale? efectivamente no corresponde a este no corresponde a cómo se clasifican los sistemas ahora entraré dentro de un momento lo mostraré dentro de un momento no os preocupéis aquí tenéis el tamaño de clave como veis habla del tamaño de las claves habla incluso de los problemas de ataques por fuerza bruta también tenemos aquí los tamaños de claves para los sistemas de tipo simétricos es decir los algoritmos de tipo A etcétera los del tipo asimétrico los tamaños de claves recomendadas y luego aquí como veis hay una tabla donde se habla de cuál es lo que recomienda la NSA en el año 2016 y fijaros que la NSA recomienda en el año 2016 que si estoy trabajando con la NSA si estoy trabajando con RSA ya trabaje con 3072 bits es decir una clave 1024 bits mayor que la actual ¿no? si estoy trabajando con Diffie Gelman solamente Diffie Gelman también 3072 bits ¿de acuerdo? si estoy trabajando con curvas elíctricas y Diffie Gelman entonces ya la curva elíctrica es 384 bits no la de 256 lo mismo se trabaja con curvas elíctricas pero ahora no son difíciles sino que DSA Digital Signature Algorithm la firma del tipo DSA también con curva elíctrica de 384 bits y si quiero trabajar con funciones hash que me olvide del hash SHA-256 sino que trabaje ya con el SHA-384 hasta cuando lleguemos al famoso SHA-3 ¿no? y que se trabaja con el algoritmo A que sea con el tamaño mayor de clave posible que es el de 256 bits si os fijáis esto lo tenemos aquí ¿vale? aquí tenéis pues dice pues Commercial National Security Algorithm Suite y habla pues eso de cuáles son los tamaños de claves recomendados ya desde hace cuatro años ¿vale? ¿de acuerdo? bien pues si puedo aquí quitar lo de CryptoRed lo hago durante un momentito os lo muestro ya que estoy aquí aprovecho a mostrar pues CryptoRed entonces aquí tenemos la página de CryptoRed me voy como es aquí al proyecto TOT aquí están las pílulas del proyecto TOT y las pílulas del proyecto TOT si filtro filtro por criptografía del tipo moderna ¿vale? vais a ver que en criptografía del tipo moderna la pílula 26 si era cómo se clasifican los sistemas del tipo moderna pero la 27 ¿qué es mejor? la cifra la criptografía simétrica o la simétrica esa es la que tenéis que vosotros acceder accedéis directamente aquí o si no accedéis actualmente a YouTube ahí tenéis la página YouTube en donde está mostrando como veis pues qué sé cuáles son las opciones y fijaros que es exactamente igual a lo que hemos visto con respecto al espacio de claves ¿vale? con respecto a la vida de las claves etcétera con respecto al intercambio de claves simétrica a simétrica y con respecto a la velocidad de las claves entonces ahí tenéis explicado de forma bastante gráfica lo que hemos visto en la clase de hoy ¿de acuerdo? bien pues entonces ya para ir terminando voy entonces a ir a la siguiente a la siguiente pues voy a poner también el PowerPoint y vamos a las siguientes diapositivas para pues ya poner los créditos y comentaros que la clase de la semana que viene seguramente es posible que ya comencemos con criptografía del tipo flujo los algoritmos de flujo cómo se satisfacería en flujo y entraríamos ya algoritmos porque estas dos últimas clases han sido básicamente clases de conceptos teóricos nada más que teóricos ¿de acuerdo? bien pues entonces vamos a ir terminando voy a despedirme muchas gracias por estar allí nos vemos espero que no haya habido muchos errores además del error de la buildra top 26 cuando tiene que ser la 27 que lo voy a modificar en el pdf más adelante yo me despido nos vemos en la clase que viene hasta luego y voy entonces a las siguientes páginas vamos a ello puedes ver otras clases del proyecto Class for Crypt en mi canal youtube Jorge Ramio o bien vas directamente a google y preguntas por Class for Crypt y te va a llevar directamente a mi canal de youtube y también puedes acceder a través de twitter la red social que tenemos de Class for Crypt te recomiendo que te suscribas porque así vas a recibir las clases que voy publicando más o menos una por semana inmediatamente nada más después la publiqué como sabéis este trabajo tiene una licencia del tipo Creative Commons con reconocimiento no comercial y sin hora derivada es un momento cuando salgamos de este confinamiento espero que dentro de algunas semanas ya pueda acceder a servidor web de Pictoret entonces voy a subir todas las presentaciones en pdf para que tengáis una especie de libro de estas clases con las modificaciones e incluso con las correcciones que como hemos visto pues voy a tener que poner con respecto a la bibliografía presentada y sin más pues muchísimas gracias por estar allí nos vemos dentro de una semana en una próxima clase y espero que haya sido de interés esta clase y como veis muchos conceptos con respecto a la criptografía moderna simétrica y asimétrica vale hasta luego adiós y asimétrica